Aldo Ducler quedó comprobado por la autopsia que murió producto de sus antecedentes cardíacos. Este es un hombre que había tenido varios infartos, que tenía un corazón a una dimensión poco frecuente, producto de sus lesiones cardiovasculares, y bueno, tuvo un infarto en la vida pública, como lamentablemente ocurre bastante frecuentemente. Sí, sí. La salud de Buenos Aires, las grandes urbes, y bueno... Pero te vendieron durante varios días la presunción de que había sido un asesinato, y te meten eso, y después lo relacionan con noticias viejas que intentan resucitar, e instalan el tema. Sí, primero, por suerte las cámaras, por suerte las cámaras despejaron rápidamente la primera hipótesis, que fue, ¿te acordás?, la posibilidad de que haya habido alguien que lo intentó llevar, o intentó sacarle su maletín. Sí, nadie, no se ve nada de eso en la casa. Las cámaras lo descartan. Y bueno, apareció la hipótesis remanida, y que se puede haber habido alguna huella toxicológica. Bueno, las pericias no van a arrojar nada, son prudentes igualmente los investigadores, el juez y el fiscal, porque quieren esperar. Los resultados de las pericias, que tardan más días, porque hay que aguardar laboratorios, pero claramente a lo que murió por causa vinculada a sus antecedentes cardíacos. Ahora, lo que Ducler, ahí el tema está puesto en qué es lo que Ducler tenía o quería decir. Recordemos la escena, 48 horas antes de este episodio, el martes, Ducler de una forma muy extraña, se acerca a las opciones de la Unidad de Información Financiera y deja una nota en la que se suscribe con sus iniciales. Un canal absolutamente infrecuente para efectuar una denuncia supuestamente tan grave respecto de una información que él tenía, en la que él decía que tenía información para suministrar muy precisa sobre el manejo de los fondos de Santa Cruz y las irregularidades en el pago del 25% del IPF. Bueno, yo me imagino que si él realmente tenía algo tan importante, no iba a dejar casi un anónimo en una oficina de la Unidad de Información Financiera. Además, un hombre de la experiencia de él, no es un ignorante de la calle, ¿no? Un hombre desde la época de la dictadura ligado al mundo financiero. Totalmente. Sumale a esto que cuando se difunde la carta, la nota esta que Ducler dejó en la UIF, alguien, no quiero señalar a nadie en particular, pero alguien la publica echando un párrafo. Claro, cuando fuimos a ver el original, en ese párrafo aparecen las ganas y las intenciones que tenía Ducler. Ducler quería cobrar un 10% de lo que supuestamente el Estado argentino recuperaría si la información que él dice o decía era cierta y si la acción judicial que tiene el Estado argentino en contra se caía. O sea, la plata que el Estado argentino supuestamente iba a recuperar, gracias a él, él quería el Diego. Claro. O sea, tenía una motivación económica. Obvio. Está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, vos con... si vos ponés información... Pero ¿por qué te lo tachan? ¿Por qué no ponen la información como eso? ¿Por qué no lo ponían ese anónimo que deja? ¿Por qué no lo pone como estaban? Lo tachan, porque lo querían proteger a Ducler, es decir, miren qué buen tipo Ducler y resulta que después se supo que querías cobrar, como bien decís vos, 10%, ¿no? Todo muy manito. Vos sabés, los problemas... a ver, cuando repasamos la historia, el rey hablaba con un querido amigo y conocido nuestro, Walter Goat, que recordaba y me recordaba que en algún momento él también escribió sobre los inconvenientes que generaba en el matrimonio entre Cristina y Néstor el hecho de que Néstor hubiese convocado a Mercado Abierto para tener algún tipo de gestión sobre aquellos fondos de la provincia de Santa Cruz que efectivamente fueron puestos a resguardo de los bienes económicos argentinos en aquel entonces, en los 90, porque Cristina lo conocía muy bien a Ducler. Cristina había integrado a la Comisión de Lado y Ducler era reiteradamente mencionado en aquella Comisión de Lado como uno de los artífices de maniobras que terminaban siendo fraudulentas para el Estado. Pero eso después se aclaró porque los fondos fueron retirados de ese manejo indirecto que tenía Ducler y recasieron sobre un estudio. O sea, la vinculación existente ya fue evaluada y ya fue, como vos dijiste, judicialmente cerrado aquel caso y sin ningún tipo de cargo contra la figura de tanto Néstor Cristina como Cristina Fernández. Ahora, reabrir esto supone la intencionalidad política claramente de reinstalar un tema que, bueno, realmente habla a las claras de cierto grado de desesperación frenética por embarrar la cancha. Y respecto al viaje, porque otro que está muy, parece nervioso, no solamente el gobierno sino pobre Garabano que lo manda, ¿no? No pudo hacer acuerdo con los abogados de obras aquí porque no corresponde, de Brasil no obtiene nada, o Brasil no le va a dar porque ella dijo que se los va a dar a los fiscales y a la justicia, y va a los Estados Unidos pero vos escribís en ámbito. Garabano no trae buena noticia de Washington sobre Odebrecht. No, 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 no. A ver, Garabano fue a dar una serie de conferencias y de presentaciones en el marco de la presentación del proyecto Justicia 2020. Y en ese marco aprovechó la oportunidad y tenía reuniones pendientes, una de ellas con el Fiscal General de los Estados Unidos. La Fiscalía General de los Estados Unidos es la Procuración, a diferencia de acá, que se maneja con acción de independencia, a pesar de lo que sostengan algunos detractores de la gestión de Gil Carbó, allá depende directamente del Poder Ejecutivo, o sea, la Procuración es el Poder Ejecutivo. O sea, cuando vos te sentás con el Procurador, estás hablando con un funcionario de Donald Trump. Bueno, este funcionario, hace en esa reunión, se planteó la necesidad de que Estados Unidos colabore con algún tipo de información relacionada con Odebrecht. Piensen ustedes, Odebrecht suscribió convenios con el gobierno de los Estados Unidos en el marco de la investigación por la corrupción que llevó adelante en todo lo que fue la gestión de obra pública. Ahora, en esos convenios, Odebrecht se comprometió a devolver mucha plata al gobierno de los Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa la justicia, seguramente, pero no le interesa la quita, Gato. Y en esa devolución de plata, que estamos hablando de casi mil millones de dólares, que Odebrecht se comprometió a retribuir al Tesoro Estadounidense, hay una cláusula muy específica, que el gobierno de los Estados Unidos no puede difundir ninguna información de la que Odebrecht le suministre para que Estados Unidos llegue a las conclusiones a las que seguramente arribara. O sea que, era mentira que el gobierno de los Estados Unidos le iba a dar a grabar una lista de los tipos que cobraron. No, no era así. Se generó una expectativa falsa acá también. Acá me decía un funcionario, de los que están en la comitiva, cuando salió Garabano de la reunión, había corresponsales de la Nación, de Clarín, creo que de otro medio más, argentinos, y todos le preguntaban, ¿y qué pasó? ¿y qué le dieron? A ver los documentos, muéstrame. Y Garabano tuvo que hacer una cinta y decir, bueno, miren, en realidad, ahora sí, tienen toda la intención de colaborar, pero no se trae nada, Gato, no se trae nada, Garabano. Por más que hoy vas a leer, tanto en los diarios que te mencioné, que tienen sus corresponsales allí, a diferencia nuestra, que desde el humilde ámbito financiero hacemos gestiones telefónicas, vas a leer, sí, que ya va a colaborar los Estados Unidos, Sara Sagato, no trae absolutamente nada, y seguramente esto quedará demostrado con el correo de los días, cuando una vez más prometan que la información clave está a punto de llegar. Bueno, como siempre, muy claro, Mauro, y felicitaciones por el buen laburo que hacen en ámbito financiero. Te mando un abrazo enorme, felicitaciones a vos por el éxito que tiene. Gracias, muchas gracias, abrazo. Siete de la mañana, 21 minutos, nuestro colega Mauro Federico, reiteramos, lo aclara él, lo escribió hoy en página 14 de Ámbito Financiero, Garabano no trae buenas noticias de Washington sobre Odebrecht, fracasan. Y quedará la justicia, y la justicia, con los pantalones largos, tendrá que investigar, y si tiene que investigar al poder, que investigue al poder. Vamos a ver si se anima. Gustavo Silvestre, en Radio 10, la radio de la gente.